La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diosesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. A partir de este momento vamos a conocer las noticias más importantes de la Iglesia Católica en nuestra diócesis de Cúcuta y a nivel internacional. Hoy los estamos saludando desde la parroquia San Antonio de Padua, en el municipio de San José de Cúcuta. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos con la información de Iglesia Católica local, contándoles que el pasado 11 de febrero, los coordinadores de la Pastoral Juvenil se dieron cita en las instalaciones de la Fundación Pía Autónoma Asilo Andresen para recibir el material a trabajar durante este mes de febrero y el próximo mes de marzo. Jóvenes reciben catequesis querigmática. La catequesis querigmática es la temática principal que están trabajando durante este mes de febrero y lo seguirán haciendo en el mes de marzo los coordinadores de Pastoral Juvenil, quienes tuvieron el pasado sábado 11 de febrero un nuevo encuentro. La cita convocada por la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil, animada por el padre Jorge Andrés Suárez Flores, fue atendida por estos jóvenes que, en primer lugar, están siendo formados como animadores de la evangelización para la misión. De esta manera, replicar lo aprendido en sus parroquias y animar la misión en toda la juventud diocesana, así como lo manifiesta el padre Jorge Andrés. Y hoy tenemos dos intenciones. Primero, entregar el material de trabajo para los meses de febrero y marzo, que va a ser un proceso de acompañamiento a los jóvenes en la formación cristiana. La catequesis querigmática será el objetivo de nosotros como Pastoral Juvenil también. La diócesis lo está haciendo en cada una de sus parroquias, ha implementado estas catequesis para formar a las personas, a los agentes de pastoral para la misión. De la misma manera, nuestros jóvenes en cada movimiento juvenil van a recibir un subsidio, una formación que mes a mes van a ir recibiendo para irse formando como estos misioneros capaces también de llevar a Jesucristo al corazón de la gente. Y nos unimos de esa manera a caminar juntos como iglesia diocesana. Y segundo, se va a crear la red de comunión, que es delegar a una persona coordinadora de cada decanato y de cada vicaría para que sea más fácil la manera de llevar la información a todos los movimientos juveniles parroquiales. Y siguiendo con la información de Iglesia Local, les contamos que los días jueves 9 y viernes 10 de febrero, 106 familias de la diócesis de Cúcuta damnificadas por el invierno recibieron un apoyo económico por parte de la Corporación de Servicio Pastoral Social Cospas, la pastoral social de nuestra iglesia particular de Cúcuta. Además, recibieron capacitación y formación, capacitación en el buen uso del dinero, en el manejo del duelo y también formación bíblica y pastoral. Ayuda damnificados del invierno, campaña de comunicación cristiana de bienes nacional 10 de febrero. En el marco de la campaña de comunicación cristiana de bienes a nivel nacional, iniciativa del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, la diócesis de Cúcuta, apoya a través de la Corporación de Servicio Pastoral Social Cospas a las familias damnificadas por el invierno que azotó al país a finales del año 2022. El jueves 9 y viernes 10 de febrero, Cospas citó en sus instalaciones en el barrio San Luis a familias previamente caracterizadas pertenecientes a las comunidades parroquiales de San José Obrero, ubicada en el barrio Doña Nidia, San Alberto Hurtado del Anillo Vial Occidental y San Pedro Apóstol del municipio de Villacaro. Fueron 106 familias en total quienes en estos dos días recibieron capacitación en formación bíblica, formación pastoral, buen uso del dinero, manejo del duelo y prevención del abuso y la violencia sexual. Todo esto hace parte del proyecto de emergencia acompañamiento de asistencia a necesidades básicas inmediatas de la población afectada por la ola invernal 2022. El proyecto de emergencia consiste en una única entrega de apoyo económico. Los núcleos familiares recibieron las donaciones según su número de integrantes, 150.000 pesos para una persona, 245.000 pesos para familias de dos personas, 270.000 donde conviven tres personas y 350.000 para familias con más de cuatro miembros. Con las 106 familias, hay alrededor de 500 personas beneficiadas. Les contamos que en esta semana que pasó del 13 al 17 de febrero, los sacerdotes de la diócesis de Cúcuta participaron del curso de párrocos, una formación establecida por Monseñor José Libardo Garcés Monsalve para fortalecer no solo su acompañamiento pastoral en cada una de sus comunidades, sino también fortalecer todo el sentido administrativo y tributario en cada una de estas jurisdicciones. Sacerdotes se forman pastoral, administrativa y jurídicamente. Del 13 al 17 de febrero, en las instalaciones del asilo Andresen, la mitad del clero de la diócesis de Cúcuta estuvo participando en el curso de formación de párrocos que fue establecido por Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, obispo de la Iglesia Particular de Cúcuta, para que los presbíteros que realizan su labor pastoral en medio de las comunidades parroquiales no solo realicen su pastoreo de la manera más parecida a Jesucristo, sino que también puedan responder a los desafíos administrativos, jurídicos, tributarios y demás exigencias de estos tiempos que piden transparencia y honestidad a todas las instituciones presentes en la sociedad colombiana. Más de 40 sacerdotes estuvieron desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde cada día recibiendo instrucción y formación por parte de sacerdotes que se han especializado en derecho, administración, manejos tributarios, pastoral y espiritualidad, de manera que al conocer a profundidad los elementos que implican administrar íntegramente las comunidades parroquiales, las pastorales, el cuidado del alma y la procura de la salvación de los bautizados se realice un trabajo completo. Finalmente, el día viernes terminó la jornada con la celebración de la Eucaristía de Clausura y la entrega de los certificados de participación en el curso y sobre todo, la disposición para administrar fielmente lo poco o lo mucho encomendado a cada uno, siempre teniendo presente la entrega del servicio y el amor que Jesucristo nos enseña en el Evangelio. En esta semana nos hemos encontrado aquí haciendo una formación sacerdotal, especialmente en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad sacerdotal, también con lo que tiene que ver en el campo de la vida administrativa de la parroquia como institución, en donde hay una representación legal por parte de cada uno de los párrocos. Y se hace necesario hacer esta preparación para no desconocer la normatividad que el Estado nos exige a las parroquias y a la diócesis de Cúcuta. Y atención a la siguiente información. Hombre sin licencia sacerdotal estaría pidiendo donaciones a nombre de la diócesis de Cúcuta. La Iglesia Católica presente en Cúcuta identifica a todo el clero con sus debidas licencias sacerdotales y ningún presbítero reúne particularmente ofrenda para esta obra, ya que ésta se sostiene gracias a la caridad de los fieles bautizados que depositan su ofrenda en las parroquias, la curia diosesana o las cuentas de banco correspondientes, mas no a través de recolección personalmente en los comercios de la ciudad. Recordamos a los fieles bautizados tener en cuenta las características de un sacerdote de la Iglesia Católica. Debe obediencia al Papa Francisco, al señor obispo de su jurisdicción eclesiástica y porta debidamente la licencia sacerdotal de la diócesis con fecha vigente. Esta es la imagen del señor que se presentó como Alberto, sacerdote de la Iglesia Católica. Y pasando a información de Iglesia Católica Internacional, los obispos del mundo rechazan la persecución que se le está haciendo a la Iglesia Católica en Nicaragua. Obispos del mundo rechazan injusta persecución a la Iglesia en Nicaragua. Ante la agudización de la situación social y política en Nicaragua, tras la reciente expulsión del país de más de 220 personas y a la condena a más de 26 años de cárcel del obispo Rolando Álvarez, diversos episcopados del mundo han reaccionado con preocupación y solidaridad ante la situación de los ciudadanos y de la Iglesia Católica en dicho país. El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano Celan, Monseñor Miguel Cabrejos, a través de un mensaje oficial, alertó sobre el detrimento de los derechos de los fieles católicos y manifestó su solidaridad, cercanía y oración con y por el pueblo de Dios y sus pastores. Desde la fe nos confortan las palabras del Evangelio, dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Los obispos del Salvador dijeron, unidos al Papa elevamos nuestra oración por Monseñor Álvarez, por todos los deportados, despojados de sus derechos, por la Iglesia en Nicaragua y por todo el pueblo nicaragüense. Desde Panamá dicen, nos hacemos eco de las palabras del Papa Francisco, de orar por todos los que sufren en nuestra hermana Nicaragua. De Guatemala manifestaron su consternación ante los atropellos a templos y personas que están ocurriendo con total impunidad y aparente aquiescencia del gobierno. Y desde Chile dijeron, este procedimiento a todas luces injusto, arbitrario y desproporcionado contra el Obispo Álvarez se suma a otras múltiples medidas aplicadas en los últimos meses contra fieles y organismos católicos. Y en otras noticias les contamos que el Papa Francisco ha enviado ayuda a las poblaciones de Turquía y Siria, damnificadas por el reciente terremoto. La ayuda del Papa a las poblaciones de Turquía y Siria. A través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el Papa Francisco ha hecho llegar una primera ayuda a los damnificados por el terremoto. Ante la catástrofe causada por el terremoto que asoló Siria y Turquía el pasado 6 de febrero, con un balance desgraciadamente provisorio de más de 41.000 muertos, el Papa pidió en el Angelus del pasado domingo cercanía, pero también un apoyo concreto para aliviar el dolor de estos pueblos que sufren por el terremoto. Un apoyo que también llegó de parte del mismo pontífice a través de la limosnería apostólica. Además de la ayuda del gobierno italiano y de otras organizaciones no gubernamentales, estarán las 10.000 camisetas térmicas que el cardenal Conrad limosnero del Papa llevó el martes 14 de febrero personalmente a la capital de la región italiana Campania. Las prendas están destinadas al campo de refugiados de Kilis en Turquía a 50 kilómetros de Gashantep y a 60 kilómetros de la ciudad siria de Alepo. El campo en los últimos años tras el estallido de la guerra en Siria se ha ampliado para acoger a unos 60.000 refugiados pero muchos otros viven en campamentos improvisados. Y en la verdad el informativo de la diócesis de Cúcuta es momento de darles a conocer buena música. A continuación nos vamos para los estudios de la emisora Vozdey allí se encuentra mi compañera Raquel Cecilia San Juan y nos va a presentar el recomendado musical para esta semana. Hola que tal amigos un saludo cordial desde la cabina de radio de nuestra emisora diocesana Vozdey 1120M para ustedes nuestros queridos televidentes del informativo La Verdad el informativo de nuestra diócesis de Cúcuta en esta oportunidad vamos a presentar el primer recomendado musical del año 2023 y es música nueva de la mano de la cantautora argentina Verónica Sanfilippo y con la producción en la dirección de Jonathan Arbaez esta canción nos inspira y nos acompaña para vivir especiales momentos de oración con ustedes Por la Fe Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré dame fe por la fe puedo seguir esperando lo imposible por la fe puedo sentir que estás aquí por la fe puedo entender lo que antes no entendía por la fe ciegamente confiaré confiaré además recordemos que con el miércoles de ceniza inicia el tiempo de cuaresma y con el tiempo de cuaresma también damos inicio a la campaña de comunicación cristiana de bienes 2023 el camino continúa y a propósito del tiempo de cuaresma el día de hoy está disponible en todas las parroquias el periódico la verdad el periódico de la buena nueva cuando ustedes lo adquieran pueden también reclamar el viacrucis de cuaresma recuerden que desde los medios de comunicación diosesanos vamos a transmitir cada viernes de cuaresma el viacrucis en vivo desde cada una de sus comunidades parroquiales y a todos ustedes nuestros queridos fieles bautizados los invitamos a apoyar a nuestras vocaciones a nuestros futuros sacerdotes a continuación una manera fácil y rápida de ayudar a nuestro seminario mayor San José de Cúcuta ayudemos a las vocaciones el seminario mayor San José de Cúcuta pone a su disposición una nueva forma de efectuar sus donaciones de manera fácil y rápida cuando realice cualquier pago en un punto de pago de super giros puede decir que sus vueltos sean donados al seminario mayor San José de Cúcuta a través del recaudo ayuda diócesis de Cúcuta todos los centavos y pesos suman Dios bendiga abundantemente su generosidad gracias por contribuir con la formación de los futuros presbíteros de la diócesis de Cúcuta queridos televidentes de esta manera hemos llegado al final de la verdad el informativo de la diócesis de Cúcuta gracias por habernos acompañado en estos minutos de información recuerden visitar nuestra página web www.diócesisdecúcuta.com e igualmente seguirnos en nuestras redes sociales que tengan una feliz y bendecida semana en el señor www.diócesisdecúcuta.com